Julián, tenía que venir hasta acá. Estoy en el Hotel Valdivia. Traje a las chiquillas de tu programa. Cada una viene personificando a una dominatrix, a una escolar. Yo soy muy tímido. No me va a salir bien esta sesión fotográfica. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Escaras sexuales. Yo solo llegaba a la forma administrativa. Una vez yo hubiera sido guata, de repente, y yo hago así, perdón. Pero es rico. Es una palma en el cachete. Nunca me había pegado, me asusté. Híncate justo al centro de la cama, con enfrente a ella. Y la fusta extendida aquí, bien descaerada. Eso. No te muevas de ahí. Ah, qué bonito está esto. Esto está choro. Calé mala, no te rías. Falta en tu espejo. Y quiero que esto siga a jugar. Con la cara de la payada, con la cara de la cara. Adelante. Hoy me dio forma que se te vea. ¡Jáquina! Calé. ¡Jáquina! ¡Jáquina! Calé.